Parado contemplando que hay dolores y no sentimiento Uno se pone a pensar y se pregunta cómo ¿Dónde ocurre? ¿Sabe? ¿Entonces hay que tener gente en paz? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 He's got you the pain, he's got you the pain He's got you the pain, he's got you the pain To free our dreams He's got you the pain Yo te digo, amigo lindo que no vayas a perder el camino Yo te digo, amigo lindo que no vayas a perder el camino Que tú siempre buscas la salida difícil de andar Y tú siempre buscas la salida Todo se repite, todo se repite Todo se repite, todo se repite Y al frente de todo lo que dijiste Nunca más pudiste salir De la situación que te trabí está como un invento Ven aquí, abra lo que digo, abra lo que digo Te lo voy a decir con todo Que no vayas a perder el camino Por favor, mi hermano Todo se repite, todo se repite Todo se repite, todo se repite Cuando te repite自ら ticks, voy a decir caro Como un invento de todo el camino Que no vayas a perder el camino Cuando me perdorte, todo se repite detto Me cuida mil an Teatro En memoria soy testigo, te hace recordar Con cierta ciencia y puro cuento vas a despegar Vas a despegar Normalmente aquí o bajo, como decírselo de voz Chárame, cháame, cháame He estrapeado, desafiado, falta para andar Quien vino y mal por quien no viene Y quien va a ponerlo en un sitio No debería ser loco ¡Ah, ah! ¡Prega que noche! ¡Prega que noche! ¡Cale un business magic! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!